muy buenas a todos chicos que hay soy gabilan y bienvenidos al canal de gaby donde ya sabéis que la variedad que está de gusto y bienvenidos a nuevos vídeos de este canal cabecitas como estáis que tal estáis que estáis los exámenes espero que los lleveis a fui de plomo y que estáis demostrando que sois unos cabezas en los exámenes que ya no queda nada para el verano y para disfrutar de muchísimos vídeos que se vienen al canal y sobre todo de las muchas quedadas y muchas actividades que haremos aquí con vosotros y vos detrás cabecitas hoy se viene un vídeo epiquísimo os encantó el último partido legendario que hicimos y hoy se viene otro cabezas hoy se viene otro y en el día de hoy enfrentaremos a un equipo original que me he creado ahí de la nada que es el ynazuma japón gear el ynazuma japón de las chicas está el ynazuma gear pero es un equipo definitivo de las chicas de ynazuma 11 que se merecen un hueco en el canal porque las chicas son guerreras claro que sí y nos enfrentaremos a irresistencia japón pero antes de ir al partido lo más importante son los saluditos ya sabéis que si ponéis abajo en los comentarios un comentario relacionado con este vídeo con la importata de saludame seréis saludados para el próximo vídeo pero también os falta un requisito que es dejar un pedazo de like pero bueno vamos a poner los saluditos la ronda de saludos que tenemos en el día de hoy comenzando por mi gran colega henry que dice el corte de pelo y la frase de Alfredo duro xdddd ahí están salidos para mi cabecita que tiene la foto de david john un saludo para raptor shows un abrazo fuertísimo para él un saludo para el slider one 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 gabi eres puro crack me gustó ese fue el primer tiempo de hacen esta supertencia el activo de peta madre mía está rayado en los comentarios es muy crack un saludo para se tronis hd me ha encantado como se ha brillado la caída durante el vídeo muchas gracias y sobre todo un abrazo para mi colega acá es la que dice saludame bocadillo de jamón así que chicos aquí tenemos los saluditos ya sabéis que en el próximo vídeo podréis ser saludados todos vosotros y todas vosotras así que estados atentos a los comentarios porque ojito que se puede vender un saludo a pularte de todo dicho cabezas vamos a por el vídeo de hoy que madre mía que épico va a ser bienvenidos a la fantástica ciudad de mazuma que gusto me da decir esto os lo prometo me da un gustito tan bonito como el ventilador que me está dando aquí uff que fresquito me entra por el sobaquito por 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 la tripita hay que bonito todo no pero físicos bienvenidos a la fantástica ciudad de mazuma vamos a coger el mando de will y vamos a meternos en el modo exhibición para darle caña en el día de hoy hay pedazos de partidos que tenemos como os he dicho enfrentaremos a una suma japanguer contra el resistencia japón un auténtico equipazo uno de mis favoritos sinceramente y un equipo muy a tener en cuenta que yo creo que si llegáis al torneo al gran celeste a galaxy de nazuma y le vengo de galaxy hubiera hecho las cosas incluso mejor me encanta mucho resistencia japón de veras y nada chicos vamos a coger el equipo que jugaremos nosotros que es el nazuma que nos enfrentaremos hay resistencia japón me apetece muchísimo coger al nazuma que me parece un equipo fantástico y que hemos hecho y un equipo hay que recomiendo muchísimo utilizar en el caso de que vosotros juguéis a este juego vale es que es bueno y no organizar el equipo este es el pedazo del equipo de el nazuma japón de chicas increíble equipazo en delantera beta paquita y velatrix pero madre mía donde vamos en el medio del campo tenemos a jade a nelly a tori vanguard y a estas chicas es una duplicada de fey que la llamo sinon porque me recuerda muchísimo a un personaje que se llama sinón y esto era online 2 luego de la indefensa es que hoy diremos kami kami y en portería sky es que es increíble es increíble y el banquillo ni os cuento es verdad que hay un infiltrado infiltrada por aquí yo creo que se han confundido con él y no pasa nada no pasa nada y resistencia japón que lo tenemos aquí vale resistencia japón muy épico sin cambios porque no tienen cambios son todos estos jugadores y la verdad es que tengo ganas porque estoy emocionado obviamente vamos a coger un estadio que va a ser el estadio monumental el estadio de la final del football frontier internacional y pedazo de rima que me acabo de marcar chaval en fin vamos a coger al comentarista los partidos épicos gammon que la verdad es que es muy top y sobre todo vamos a disfrutar de un partido que será muy intenso así que cabecitas que suba la música y que empiece este pedazo de partidos let's go! comiente este pedazo de partidos claro que si vamos allá vamos a fondo vamos con ganas vamos sin miedo porque estas chicas son muy guerreras estas chicas vienen a demostrar que son dignas de heredar en su iba a decirlo en sus pechos pero iba a sonar bastante mal en su camiseta el escudo de la selección nacional de japón femenina vamos a ver velatrix como va con todo en el día de hoy vamos a ver como madre mía epicidad máxima uy 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 lo que he visto por ahí lo que he visto por ahí lo que he visto por ahí madre mía dale balón a velatrix por la raza dale balón a velatrix por la raza me he rayado porque sabes que ha pasado que he visto que paquita venía hacia mi y digo no me jodas que hay una combinada me he rayado porque he visto a paquita corriendo para el mismo la que yo y me he cagado y chicos que mejor jugar con este pedazo de equipazo para reventar al respirapuntos de técnicas del puto cuentin madre mía te vas a cagar primo te vas a cagar muchísimo vamos ni en el baño de pablito vas a cagar tanto vamos a ver ese balón por aveta que ya viene a destrozar ya viene a destrozar es que son tan sexy son tan geniales madre mía es que te va a caer la del pulpo es impresionante la que vas a pillar por todos los lados vas a pillar hasta en el dni japonés compañero vas a pillar muy fuerte yo te lo digo yo te lo digo cuentin vas a pillar muchísimo yo quiero que el nivel de resistencia japón sea digno para ser rivales de este pedazo de equipo ahí está el 1 a 0 de la capitana de beta que no tiene miedo ahí está hombre si en la izquierda bueno iba a decir de una gilipollez mmm no sé si de cibla en verdad y es que digo si en la izquierda tenemos a beta de extremo de extrema en la derecha tenemos a chuti no? me callo no? pues ya está por eso yo digo no quería decirlo tampoco porque digo buah me callo del pulpo pero y lo bien que está goidi lemona ahí que? eh? y lo bien que está que? madre mía si llegamos a 500 likes en este vídeo este va a ser el próximo equipo que use la próxima capa cap eh? próximo equipo de capa cap vamos vamos madre mía hombre ya vamos a ver este balón para jade que jade puede tirar obviamente que tiene ahí buah increíble jugada de jade increíble jugada de jade uy que pena chaval que pena uy uy que balón uy chaval la dejadita la dejadita pero bueno tory vanguard viene con la torre inexpugnable que es impresionante esta chica es muerta y me encanta tory vanguard a mi y a mi amigo creepy desde aquí un abrazo para él a mi uke uy 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 penalti eh yo he visto penalti ahí no me lo han pitado porque no han querido david john no tienen no pueden ir a mi campo no es que no sea mala la cpu que para nada sino que no les dejo tampoco que es que las chas es que estas chicas están a full están a full madre mía paquita por favor eh ten cuidado eh ten cuidado no destroz madre mía la que te va a caer compañero madre mía donde vas donde vas con manchón de manila donde vas con vestido tineee flipante flipante es flipante es agüesoneante la que lía la señora paquita señora paquita de lucia impresionante paquita eh impresionante paquita que es una divina nadie pasa de esta que que manda madre mía paquita con el number one a la espalda bien minuto 21 2 a 0 el palizón está siendo increíble el repaso que les estamos dando uy david john como viene no uy david john que se te acabo soy yo david john buen balón muy buena ay que buena que bien la defendida ahí cuidado con pelofantas eh hay pelofantas que tira en verdad por los pantas que guarre no porque vaya a sumar estadística vamos a dejarla venga sky confí en ti hombre que a ver habrá que confiar no hoy va la parada al diente chaval increíble sky eh sky blue pero no hables eh que cuando hablas sky hay malas noticias y hay mala suerte eh la ultima vez que hablo sky se me jodió la capturadora de 3ds japonesa y yo pues claro llorandín llorandín muy fuerte uy que buena velatriz uy que buena velatriz uy que bueno y pase ay que pena como la trapa cuentin respira puntos de técnica se vinieron los cambios se vinieron los cambios para hacer súper técnicas súper épicas he quitado la paquita porque es demasiado hándicap creo yo es demasiado hándicap para ellos y he metido a madrid que es lionel a messi es lionel a messi mírala mira la toma ya toma ya que arte tío de mi niña en fin vamos a ver vamos a ver la que podemos un día vamos a ver porque ya se vienen las combinadas y esto ya es cosa sería tú no tienes combinada no? pues nada pásala o que jugada por favor sería que visión de juego no compañera vale vale Silvia no puede hacer nada vale vale como estamos peloteando en verdad vale bien se vino se vino no no se vino no se vino grande Tori le vamos a pasar el balón a Silvia me parece que Silvia es que a lo mejor no he puesto yo bien las cosas para que puedan hacer tiros super espectaculares sabes que te quiere decir o si o si están bien puestas o si o si están bien puestas o si no viene nadie será kamikami no kamikami pásala ahí está no kamikami no bueno pues tiramos con jade y al carril no? vale bien vale bien vale vale muy bien jade muy bien que viene con el tiro vendabai ojito eh porque se habla del tiro vendabai de jade impresionante bien 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 y va a saber Quentin que viene demasiado estilo eh yo creo que se la metemos hay rompetidos pues no pues me he motivado me he motivado si no lo voy a negar me he motivado vale eh balón para Nelly te va a hacer el disparo floreado lo de aipanzen hala ahora como defendemos ojale missimak toma toma que grande encima super listas eh missimak y lenia de gandiasor ahí está bien enorme enorme ha estado ahí esta señora muy bien este balón muy bien ahí está muy bien uy que buena madre mía mira como corre mira como tira madre mía madre eres increíble eres una bestia parda del mundillo se lo sepan el rompetiros el rompetiros estás tú rompiendo demasiados balones eh que están bastante caros en el de caldón los pagas tú perro vale bien enorme uy uy que te pilla y toro uy joder el bailo no como se nota ahí que está tirando del carro pero es como harry harry kane tío en inglaterra tío tirando del carro vale bien muy bien esa lena la banda bien perfecto este balón eh tiene que meter goy velatriz eh lo que pasa que bueno si ya sé como lo vamos a hacer así no así no obviamente así no así no vale bien este balón este balón este balón que bien uy madrid te habías anticipado joder por culo que buen balón que buen balón para beta vamos beta vamos beta ahí está era la tuya velatriz no estés ahí estupando cámara Nelly no Nelly puertado no vale vamos a ver velatriz tiene que meter goy y se apaga la tele perfecto vale bien viene ese balón a tu carrera ya está huy va huy va ese pedotón que pena que pena que te ha comido que pena que pena por la manera que pena que pasa el tiempo me sigue dando pena que pena vale vale anda que podrías haber cogido otra super técnica maja tiene que coger la disputa grande grande Nelly uy Nelly si ya el pase que le había metido o sea el pase que le había metido a beta era impresionante a la espalda de los jugadores vamos increíble o sea que cómodo me he sentido jugando con este equipo o sea me he sentido muy cómodo y muy orgulloso de mis chicas guapas todas este vídeo va por vosotras cabecitas va por vosotras poquito se habla del pedazo de partido que hemos tenido en el día de hoy en el canal o sea poquito se habla del intenso que ha estado y de lo bien que me lo he pasado así que chicos espero que os haya gustado muchísimo este vídeo que lo hayáis pasado bien todos y todas que es lo importante al fin y al cabo y que ya sabéis que joder cabecitas abajo en la descripción tenéis el enlace al nuevo terneo de Inazuma Eleven Go que tenemos para Málaga para la Gamépolis abajo en la descripción toda la información ya de un vídeo yo hablando sobre esto y sobre todo los comentarios ya sabéis tres pasos muy sencillos el primero de todo poner algo relacionado con el vídeo post data salúdame y tercero dejar un pedazo de like a este vídeo que se le ocurra hoy papi si o no si o no ya no así que chicos un fuertísimo abrazo gracias por estar ahí cada día os quiero muchísimo que lo sepáis y nos vemos en más vídeos de este canal un abrazo a todos y hasta la próxima chao chau